Luego de las afectaciones sufridas el pasado sábado por 14 viviendas debido a la lluvia que sorprendió a la zona metropolitana de Guadalajara, ubicada sobre Avenida de la Escultura en la colonia Miravalle del municipio Tapatío, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició un acta de investigación y dictó medidas cautelares donde recomendó se otorgue sustento a las víctimas con mano de obra para la limpieza y sanitización de sus hogares a fin de evitar el riesgo en la salud. Por su parte, también el Ayuntamiento declaró que sería a cargo de todas las reparaciones que sean necesarias causadas por este fenómeno, ya que desde hace varias semanas en esta zona se realizan obras de reencarpetamiento de la cinta asfáltica. Sin embargo, los vecinos afectados no han recibido mayor apoyo más allá que el apuntalamiento de sus fachadas. Que todo, la gente está haciendo presión para que hagan las cosas bien hechas. ¿Les dieron fecha para iniciar con alguna obra? No, tienen que citarnos. ¿Y mientras qué recomendaciones les hicieron con respecto a sus viviendas? ¿Les dijeron que pueden habitar? Mire, aquí nos dijeron que no estuviéramos entrando y saliendo porque saliéramos por ese lado porque acá es de alto riesgo. En las inmediaciones de la zona afectada, se veía rondar a personal de Derechos Humanos Jalisco, así como de Protección Civil y Bomberos, quienes realizan patrullajes para auxiliar en caso necesario a la población en riesgo. Estamos realizando trabajos de compactamiento de las calles y el remedio de las casas que se hicieron dañadas. Esto, pues, la aseguradora de la misma constructora está realizando sus trabajos y en el lugar, pues, estamos todos presentes, personal del ayuntamiento, de obras públicas, de contingencias y, por supuesto, de nosotros y vigilando, pues, de que se lleve todo esto, este, de manera adecuada y segura. En la misma cuadra tenemos a Don Salvador, quien su vivienda también resultó afectada, pero además de ello, su modo de sustento, el cual es un carrito donde acostumbra vender hot dogs. Pero, a decir de él mismo, dicho carrito sufrió daños severos y nadie parece responderle para realizarle las reparaciones necesarias. Un pozo prácticamente ahí, junto con la camioneta, y yo creí que se lo habían llevado a resguardar para valorizar daños y, y, da, calcular, pero no sé si ellos me lo van a reponer o, pues, porque quedó prácticamente inservible. Como lo puede ver, está sumamente golpeado de soldado de muchas partes, los baleros de las llantas, o fuera. Usted, eh, trabaja en este carrito, ¿qué es lo que vende? Hot dogs en la esquina, aquí a la vueltita. ¿Y la autoridad le ha dicho algo, señor? Nada, al revés, como resguardé mi cama, una camionetita allá a la vueltita con la que me muevo para ir al gas y todo eso, y hasta me robaron la batería a la vuelta. Reportó Neguit Delgado.